Los guardias municipales de transporte, según convocatoria realizada el anterior mes de mayo por nuestra alcaldesa, todo el proceso de selección que ha realizado la unidad de la Guardia Municipal de Transporte a los postulantes, generalmente se hizo todo el mes de junio. Solamente se ha admitido a 100 guardias municipales de todo ese proceso de selección que se ha realizado de los 670 postulantes que se han presentado en la unidad de la Guardia Municipal de Transporte. Se capacitan a los guardias en el aspecto social, como ser defensa personal, de tráfico y viabilidad. Actualmente todo ese proceso de selección ha culminado ya la anterior semana. Están ya trabajando, realizando sus funciones adecuadas en toda la urbe alteña. En este momento se está realizando la capacitación del área legal, toda la normativa que deben conocer los guardias municipales de transporte. Referente a los decretos municipales, la ley municipal de transporte, tiene que tener el conocimiento amplio para poder desarrollar y desenvolverse en todas las arterias y puntos de congestión vehicular donde exista la presencia de guardias municipales de transporte.